Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el que nos encontramos en el maravilloso mundo de play to game, chicos, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal, 3 gemillas diarias, dios, mirad la acumulación de gente que hay, dios, alejarse todo el mundo que hay comida, hasta luego, dios, mirad toda esa gente que hay. El punto chicos, nuevo día, bastante soleado, por cierto, nos ha tocado hoy un día bastante soleadito, así que me gusta el día chicos, me gusta el día, me gusta el flow chicos, recibos por aquí la recompensa del día totalmente gratis, perfecto, venimos al pase y ojito con lo que nos toca el día de hoy, porque hoy se vienen cosillas bastante epicardas, ojito, ojito, dos gemas por aquí, perfecto, 250 de oro, vale, y ojito con lo siguiente chicos, piscina de bulas. De neón, piscina de bulas de neón, chicos, pero estáis viendo esta locura, yo estoy alucinando chicos, yo estoy alucinando, vamos a abrir primero la caja premium, ojito, a ver que nos toca por aquí, bueno, 57 de oro, perfecto, sandalias grises con velcro, ahí está, para la playita. Y ojo, que viene con algo incluido, hermanos, yo estoy alucinando con esta caja, yo estoy alucinando con esta caja, que viene con una pedazo de máquina de dardos. Alucinante chicos, yo de verdad que alucino, y recordad que este es el pase totalmente gratis, o sea, es una total pasada. Vale chicos, vamos a recibir estos 500 por aquí, y llegó la hora chicos de la piscina de bolas, Dios, que tan grande será la piscina. Qué guapa es, o sea, impresionante chicos, piscina de bolas de neón, yo, yo estoy alucinando, de verdad lo digo. Yo estoy alucinando chicos, así que bueno, vamos a recibir esto por aquí, perfecto, ahí estamos. Vale, y ahora sí chicos, nos vamos del tirón a casa, porque no se me da mucha curiosidad saber qué tan grande es. Pues eso hermanos, la piscina, ¿qué tan grande será? ¿Qué tan grande será la piscina chicos? Ah, pues nada, vamos a comprobarlo, let's go, que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal, importantísimo, suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo, y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like, así que ya sabéis chicos, suscribiros y ser felices. Vale chicos, perfecto, llegamos aquí a nuestra maravillosa y estupenda casa, perfecto, vamos a poner el coche por aquí, hasta luego, vale. Entramos a casa, y a ver qué tal es la piscinilla, no sé, me da mucha curiosidad saber, pues eso, qué tan grande es la piscina. Vale, ¿dónde la podremos poner? Buena pregunta, arriba puede quedar muy chula la piscina, con la vista que tiene la casa y tal, puede quedar muy guapa en esta zona, eh, y aquí la camita para acostarte después de estar en la piscina, si vienes y te tumbas aquí, puro tranquileo, yo creo que la piscina puede quedar bien en esta zona, chicos, y aquí con la tinita, sí, yo creo que esta es la zona ideal para la piscina en la casa, así que bueno chicos, vamos rápidamente al móvil, perfecto, a ver, un momento, un momentillo, a ver, ¿dónde estaba lo de la casa, chicos? Vamos, eh, aquí, aquí, madre mía, se me va la cabeza, vale, perfecto, almacén, perfecto, vale, tenemos aquí la piscinilla, a ver, vale, no es tan, tan, tan grande como llegué a pensar, pero no está tan mal realmente, o sea, si nos ponemos a analizarla, está bastante epicarda, así que bueno, vamos a dejarla en esta zona, no, vamos a correrla hacia la pared, a ver, a ver, a ver, ¿dónde la puedo poner? Ay, yo creo que puede quedar bastante fresca, ahí con la vista de la ventana, pero la quiero poner, no con la barra, con la barra esta de la ventana, ahí, que quede con la ventana libre, perfecto, vale, chicos, ahí puede quedar muy, muy fresca la piscina, me gusta, a ver, ¿qué tal es? Aquí saliéndonos, vale, eh, mirad, mirad, como se, Dios, como se mueven las pelotas, pero no se salen, Dios, que extraño, es una piscina muy extraña, chicos, pero guay, está muy guapa, la verdad, está guapísima, ahí para estar chilling, yo no sé qué, y luego estar aquí en la piscina de pelotas, pues mira, te vienes aquí, pim, pum, pam, y te acuestas ahí, está impresionante la piscina, chicos, está muy, muy guapa, me gusta, me gusta el flow. Y ahora, chicos, la máquina de dardos, ¿dónde la podemos poner? Buena pregunta, ¿dónde podemos poner la máquina, bueno, la pedazo de máquina que es súper grande de dardos, chicos, que por cierto, voy a coger mi mascotinga, a ver, mascotinga, ven con tu padre, ven con tu padre, cuidar las mascotas, ahí está, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, toma la leche, ¿quieres usar gemas para completar? No lo sé, ahí está, perfecto, eh, chicos, alguien me explica, ah, vale, aquí puedo pillar el huevo que quiero, ¿no? Vale, quiero poner este, Dios, aquí puedo poner a todos mis huevos, eh, ¿y todos, cabrón? Ah, no, 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 solo puedes elegir a unos cuantos, ¿no? Vale, voy a dejar estos huevos ahí, voy a dejar todos estos huevos aquí, chicos, vamos a cuidar esta mascota por aquí, perfecto, cuidar mascota por aquí, perfecto, ahí les estamos alimentando, vale, voy a ser más cuidadoso con mis mascotas, chicos, porque, porque sí, estoy un poco dejadillo con ellas, y ya sabéis que yo soy un padre responsable, así, irresponsable no, responsable, y nada, chicos, la idea es eso, tenerlas bien cuidaditas y tal, así que nada, chicos, ahí está, ahí tenemos a mis mascotas, bueno, mirad qué felices son, eh, son súper felices, o sea, Dios, miradles cómo comen, vale, chicos, ahí las dejamos comiendo, perfecto, ahora, eh, la máquina de dardos, chicos, buena pregunta, aquí ni, es que no sé dónde ponerlo realmente, aquí en esta pared, yo creo que aquí puede quedar bien, eh, bueno, pues nada, vamos a probarla, a ver qué tan grande es la máquina de dardos, ojo, Dios, gigante, hermanos, es gigante, Dios, mirad esto, qué locura la máquina de dardos, chicos, a ver, vamos a colocarla ahí, vale, yo creo que aquí ha quedado bastante fresca, a ver, vamos a salir perfecto, hermanos, esto es alucinante, o sea, estáis viendo esta pedazo de máquina, Dios, qué locura, vale, chicos, pues así está quedando la casa, qué opináis, está guapa, no sé, me gusta, me gusta el flow, chicos, me gusta bastante el flow, así que nada, hermanitos, dicho lo dicho, visto la piscina, visto la máquina de dardos, nos vamos a por una buena partidinga, partidonga, a ver si el día de hoy nos llevamos una buena victoria, eh, victoria, Feli, victoria, allá vamos, let's go, vamos allá, hermanitos, ojalá guinear, chicos, me ha sido bastante ilusión una buena victoria, de verdad, lo prometo que me haría bastante feliz, sí, sí, me haría feliz, chicos, una bicordiaca, ojalá, bicordiaca, ojo, no sé hablar, hermanos, que me pasé a veces, se me ha olvidado hablar por completo, elucinante, pero bueno, vale, chicos, vamos allá, vamos a intentar llevarnos una buena victoria, hermanos, ojo, ojito, buah, pues iniciamos bastante frescos, eh, luz roja, luz verde, verás tú, iniciamos bastante frescos, va, pues nada, ay, desearme suerte, hermanitos, vamos allá, desearme suerte, hermanos, va, 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 Dios, que la gente no empiece a empujar, porque no me gusta el rollito de empujar, eh, no me gusta el rollito de empujar, vale, Dios, ¿Habéis visto toda la gente que la ha palmado? Dios, chicos, quedamos once, eh, quedamos once, chicos, ojo, quedamos once, chicos, vale, perfecto, se controla, hermanitos, se controla, se controla, tranquilidad, vamos, que nos vamos, vale, perfecto, quedamos diez, ojo, vale, cincuenta segundos, yo creo que podemos llegar perfectamente, quedan nueve, ojo, que no me fío para nada, hermanos, vale, 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 queda poquillo tiempo, podemos llegar, treinta segundos, chicos, treinta segundos, estamos a nada, hermanos, estamos a nada, chicos, vale, es que no me fío, hermanos, yo voy a asegurar, la verdad, yo voy a asegurar, yo voy a asegurar, chicos, ya entramos, así que no pasa nada, vale, llegamos, vale, perfecto, tenía que asegurar, no me la podía jugar ahí al último, porque hacíamos el tonto, básicamente, vale, chicos, perfecto, pues, clasificamos, genial, vale, Dios, qué partida de acá, ojo, quedamos ahí, chicos, Dios, es que aquí la palma un montón de gente, normal, normalísimo, vale, chicos, siguiente partidita, a ver con qué nos sorprende, play together, ojo, ojito, vale, una carrerita de alta velocidad, verás tú, ojo, cuidado, vale, chicos, vamos a darle, hermanos, vamos a darle, let's go, vale, tranquilidad, chicos, y concentración, va, 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 se puede guinear, chicos, se puede guinear, hermanitos, vale, vamos a darle, let's go, saltamos por aquí, perfecto, vamos, saltamos por aquí, perfecto, vamos, que nos vamos, mi niño bonito, perfecto el salto, saltamos, saltamos, vale, podemos llevarnos la victoria 100%, o sea, podemos llevarnos la victoria 100%, hemos cogido la delantera de una forma impresionante, vale, hop, hop, ojito que llegamos primero, chicos, ojito que llegamos primero, ojito que llegamos primero, y una excelente victoria, sí, 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 vale, chicos, pues se viene ronda definitiva, Ahí lo dejo chicos, ronda definitiva Ojito Ojito Vale, pues A ver lo que nos sorprende a Playtogether en esta ronda definitiva Chicos, hemos llegado ya hasta el final Ojito, ¿cuál es la ronda definitiva? Buah, pues se define la partida Con una carrerita de obstáculos Vamos a ver que tal se nos puede dar La carrerita de obstáculos, chicos Hay un poco de tensión porque esta gente que está aquí controla un montón Pero bueno, intentaremos hacer Lo mejor posible chicos La carreringa, obviamente, así que bueno, vamos allá Ojo, vamos a darle Hay que ganar sí o sí chicos Hay que ganar sí o sí Vale Máxima concentración, no la palmes por favor Vámonos Hop, hop, hop Va, 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 se puede chicos Si se puede hermanos Si se puede winear, yo confío Vale, saltico por aquí Saltico por allá, perfecto Hop 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 Vamos, menú bonito Ahí lo llevas Crack, máquina Mastodonte Aguantamos No me la quiero jugar Saltamos por aquí Y ojo con la victoria, chicos Se viene Se viene Se viene la victoria Ojo 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 Y entramos Impresionante chicos De lucos La partida Alucinante O sea, pero Ventaja No lo siguiente Les hemos dejado un poco En la conchinchina Así que bueno chicos Ahí está, perfecto Una maravillosa Y excelente victoria Podría mirar Cómo modela mi personaje Con su traje de neón Qué chulo Ahí está chicos Así que bueno 65 de oro 6 coronitas Que nunca caen nada mal Así que nada hermanitos Espero que les haya Encantado un montón del episodio Recordad Suscribiros Activo la campanita A seguirme en todas Las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao